El calorcito, parece que la buena temperatura nos invita a pasear. Y cuando digo invita a pasear, también nos puede invitar a navegar. Y en este caso es la navegación en el Riachuelo. Después de 12 años, se vuelve a navegar en el Riachuelo. Esto es un hecho histórico para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo a través del Juzgado Federal Número 2 de Morón, que lleva adelante la causa Mendoza, resolvió hacer lugar a un pedido de los Ministerios de Turismo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar que hacía más de 12 años, porque la previsión de navegar data de 2011. Por eso vamos a hablar con un conocedor de la zona, Antolín Magallanes, Director General de Gestión Política Social de Acumar. Antolín, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Y creo que es una buena noticia, entendiendo que vos sos un conocedor de la zona y que bregás y luchás por el saneamiento de la cuenca y porque se recupere la navegación en su totalidad, ¿no? Sí, bueno, te agradezco. Y decirte que estamos muy contentos. Venimos trabajando mucho conjuntamente con Turismo de Nación y Turismo de Ciudad en estas propuestas que, digamos, no están posadas, si digo, la mente en la nada, sino que se paran en una tarea que pudimos hacer, sobre todo en estos últimos años, que ahora vamos a cumplir cuatro de esta gestión presidida por Martín Zabatella, que primero tiene un gran logro, que es una gestión primera de Acumar que ha cumplido un periodo completo presidencial. O sea, decir, en los cuatro años tuvimos la misma conducción y eso a la hora de gestionar se nota porque hay una continuidad en la política pública que es la que nos da los resultados. Segundo, porque hemos podido cumplir objetivos importantes como fue la mudanza del mercado de Liniers en la zona de Mataderos a la zona de Cañuelas y eso dejó de proveer de materia orgánica de los vacunos que allí se juntaban al Arroyo Sildañez y al Río Achuelo. Segundo, porque el Río Achuelo ya no tiene más ningún tipo de objeto gigante, grande, ni auto, ni ladera, ni barco, ni cosa dentro del agua que obstruya la navegabilidad, impide el escurrimiento de las aguas. Y tercero, que el espejo de agua está mucho más limpio que en otras épocas. No tenemos ya aquella famosa nata de petróleo que teníamos, ni de aceite, ni tenemos basuras sobre nadantes a granel. Porque se está haciendo una tarea muy fuerte con cooperativistas en las riberas y porque se está limpiando permanentemente el río. Entonces, Santolina, ahí te hago un alto. Perdón que te interrumpa, ahí te hago un alto. La primera etapa de ejecución para ustedes era retirar embarcaciones abandonadas, embarcaciones hundidas y darle un servicio permanente de limpieza al espejo de agua. ¿Me equivoco? No, no te equivocás. Lo que pasa es que la primera tarea nuestra, precisamente, es limpiar. Era poner en condiciones esto. O sea, nosotros en este periodo, hasta ahora, a Cumar, lo que se trabajó en esto, en adecuar empresas y en poder relocalizar vecinos. La prohibición de la navegación del riachuelo era una prohibición preventiva, porque el riachuelo es una vía navegable y toda vía navegable tiene derecho constitucional a ser navegada. Entonces, lo que había era una prohibición que tenía que ver, precisamente, con permitir la recuperación del río. Como consideramos que en el primer trayecto de la desembocadura del río, del transbordador de La Boca hasta el kilómetro cero del miachuelo, está cumplido esa posibilidad de poderlo navegar, fue cuando hicimos el empalme con el Ministerio de Turismo Nación y de la Ciudad para que puedan llegar las embarcaciones en ese tramo. Ahí voy un paso para atrás. Ahí voy un paso para atrás. En el 2011, el juzgado de instrucción de la causa, radicado en Quilmes, declaró que a la cuenca, y especialmente al cauce del río, zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental. Así es. Perfecto. Servidumbre de paso ambiental quiere decir que lo que podíamos hacer era permitir pasar, nosotros, lo único que la podíamos navegar éramos nosotros en función de limpiarnos. Exactamente. En la Ciudad de Buenos Aires. O sea, los únicos que cuando vos veías una embarcación en el riachuelo o era la de Acumar o era la que limpió los márgenes del borde de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. O sea, hoy lo que permite el juzgado con este fallo es la navegación de los primeros, más o menos, 700 metros del riachuelo, del kilómetro cero hasta el transbordador, por embarcaciones que estén dentro del programa de turismo sustentable que va a promocionar el Ministerio de Turismo de Nación y que afectó el Ministerio de Turismo de la Ciudad y Turismo de Avellaneda. Es decir, que acá hicimos una construcción interjurisdiccional también, que es importante descatar porque es parte de las cuestiones de gestión a veces dificultosas, pero que se pueden hacer. Tres jurisdicciones que entendieron que esto era un gran beneficio para ellas que navegar el río. Para la nacional, navegar el río entre Tigre y Quilmes entrando a la boca es muy importante porque vos te imaginás que podés hacer un juego de transporte que antes no podías hacer. Te podés bajar en San Fernando, en Olivos, en San Vicente, en Vicente López, en el aeropuerto de Buenos Aires, te podés bajar un avión, subirme a la lancha, irte a Puerto Madero y bajarte en un hotel. Te podés bajar en La Boca y tomarte un colectivo, te podés bajar en Quilmes. Digo, eso es algo que para nosotros es central porque a mí, como creo que sabés, no solo me importa reacción, sino también recuperar el río de la Plata y creo que todo bloquea a una visión más fluvial, más vinculada con nuestros principales ecosistemas y nuestros principales proveedores de bienes ambientales, como en este caso son los ríos, bienvenida sea. Y esta llegada a La Boca va a permitir empalmar con el proyecto que realizamos allí conjuntamente con la Universidad de Allaneda, la Municipalidad de Allaneda, la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Las Dos Orillas, donde los vecinos pueden venir por embarcado, bajarse, cruzar el transbordador, recorrer hacia un circuito de la Isla Maciel, hacer sus circuitos en La Boca, y no especular nada más que con la zona de Caminito, sino que ampliar turísticamente esto hacia la zona de transbordador. Entonces, la recuperación del transbordador, la recuperación del espejo de agua, la recuperación de los barrios aledaños al transbordador, y todas estas cuestiones son elementos que, prevalentes, digamos, a la hora de poder llevar adelante este proyecto. Este proyecto que te voy a remarcar, deseado, porque hicimos una audiencia pública que fue la más concurrida de la historia de Alcumar, donde no solo hubo especificaciones técnicas de los vecinos de por qué tenían que volver las embarcaciones, sino que también el deseo de una zona que fue históricamente marinera, históricamente vinculada al río. Entonces, y que desgraciadamente, la ausencia de puerto, la ausencia de la marinería, la condenó al fracaso, porque nada la reemplazó. Hay que recordar que antes, por una cuestión de cada lado, los barcos areneros navegaban solo hasta el puente Puerredón. Así es. Aproximadamente unos tres kilómetros. Un poquito después, sí. Es decir, que eso todavía no se recupera, pero esta instancia recupera, digamos, la vida, como vos decís, de la costa, porque no es solo caminito ahora. No, esto va a recuperar el primer tramo de esa zona del riachuelo. Es el primer paso, digamos, que hemos logrado. Creo que a partir de acá, ¿qué pasa? Con todas las obras que se han puesto... La semana pasada, que fue, la verdad, una semana que nos llenó de orgullo, porque se inauguró el sistema riachuelo por el tema de colección cloacal en el sur de la ciudad. Tuvimos más de 150 relocalizaciones de viviendas y encima, bueno, salió el fallo de los privados con la navegabilidad. Es una cosa que nos pone muy contentos. Pero esto, para mí, es un gran indicador de la navegabilidad que, por primera vez, estamos hablando en el río con una visión positiva. O sea, no es que estamos hablando nada más que de cuidar, limpiar, proteger, sino que estamos hablando de usar. Estamos hablando de poderlo proyectar. Estamos hablando de poder usar una primer parte y de que muchos se metan a tener una perspectiva del agua, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Y eso es un gran cambio. Yo creo que uno de los cambios que trajo Acumar son algunos que están directamente vinculados a su política pública, pero hay otros que son de contagio. Por ejemplo, Avellaneda ha recuperado su borde costero, no solo el de Río Achuelo, sino que también está recuperando el de Río La Placa. Y todas estas cosas ayudan a que tengamos una recuperación paisajística y ambiental muy distinta y mucho más amplia y más rica de la que tuvimos hasta ahora. Eso es esta primera etapa. En la segunda etapa, ¿puede ser que queden algunos aspectos de carácter socioambiental que deban implementarse de manera integral? Sí, sí, seguramente. Eso sigue en curso. O sea, seguimos en curso con las relocalizaciones de vecinos que vivan en lugares que están con complicaciones ambientales. Y hemos introducido dos variantes que son novedosas y que la verdad que están muy bien encaminadas, que son las re-urbanizaciones. No solo relocalizadas, sino aquellos barrios que tienen alguna consolidación, como es el caso desinflamable en Alzanera, donde nació la causa. Hoy se está construyendo un barrio, se está haciendo un barrio para que la gente no se mude de su barrio, que era lo que querían los vecinos de ahí. Hemos podido remediar la tierra y ahí van a vivir. Y para eso se están haciendo los tendidos de agua, los tendidos cloacales, y se han comprado dos terrenos para construcción de vivienda. Y en el otro extremo del río, en la zona, digamos, más hacia el oeste, en la zona de Estudio de Ocho de Ría, en el Matanza, está el barrio Sarmiento, que es un barrio con características también parecidas, que son también 2.500 familias que viven ahí. Necesitamos un plan hidráulico para que pueda ocurrir lo mismo. Si a esto le sumás un inminente teoría, una premisa, que en estos días vamos a firmar un acuerdo entre la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad de La Matanza y Acumar, para recuperar el humedal de Ciudad Vita, que es un lugar muy bello, que tiene una laguna, que está totalmente amenazado de que te ores tomas, de convertirse en un basural, de no ser cuidados, porque son tierras que son de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentran en La Matanza, y lo vamos a cuidar, proteger para hacer un humedal y un lugar de visita, que va a quedar al borde de Ciudad Vita. Estamos dando cuenta no solo del cumplimiento del fallo en términos de lo que hace a lo socioambiental, sino también a lo ambiental en sí. Antolín, esto de la parte socioambiental que veníamos hablando, y pregunto para finalizar, el tema de la reconversión industrial, ¿cómo lo están llevando a cabo? ¿Qué les queda pendiente? Acumar logró en estos cuatro años una caracterización muy importante de ir por aquellas empresas que realmente tienen contaminación. Efectiva y fuerte sobre el río. O sea, las que marcan, digamos, un parámetro de diferencia. Son unas 80. Y sobre eso se está trabajando muy fuertemente. La relocalización del mercado de lineares es uno de esos cambios, por ejemplo. La otra es lo que nos falta terminar, es que está en estado de un 70% de avance en la planta industrial del polo curtidor en la zona de Lanús, que va a trabajar con todas las curtiendes. Y por otro lado, digamos, también hemos agregado un servicio denominado guardianes ambientales que todos los días de la semana, antes Acumar esto no lo hacía, los fines de semana no lo hacía, recorren la cuenca de punta a punta y van visitando lugares donde posiblemente puedan ocurrir hechos de contaminación, que antes era muy común que ocurriera en el río. Entonces, ¿qué pasa hoy también? Detectamos muchas veces transporte que trae sustancias o que los agarramos al momento de poder tirar el guardido y son detenidos en ese momento flagrante, digamos. Y ocurre que es gente que no tiene nada que ver con la cuenca, que viene de otro lado. Con lo cual estamos trabajando sobre esta hipótesis, que cuando alguien define que un lugar se puede sacrificar ambientalmente, no son nada más que quienes viven alrededor de ese lugar, sino que todo el mundo piensa que ahí se puede ir a tirar todo y es un gran braciadero. Y esa etapa también es una etapa que inauguramos nueva y de la que estamos muy orgullosos. Antolín, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Felicitaciones. Por favor, gracias a ustedes porque nos permitan difundir estas noticias. Abrazo grande, que sigas bien. Buena semana. Y era Antolín Magallanes, director general de gestión política y social de ACUMAR.